Hola Aliche, bueno Aliche, tú aparte de trabajando en Zamóviles y parte de la familia también, trabajas con diferentes grupos en riesgo de exclusión social y venimos hablando todos estos días de eso, de también como persona que no habita en primera persona la discapacidad o cualquier otro tipo de... no habitamos la exclusión social, digamos, ¿qué te parece importante, cuál es tu lucha y de qué te parece importante hablar, reivindicar, en qué estás tú ahora metida? Hola, muchas gracias, antes de nada y bueno, yo creo que tanto en la discapacidad como en cualquier tipo de exclusión social lo importante parece como súper dado por hecho o súper claro mirando un entorno como puede ser el del festival y tal, pero en realidad viviéndolo nos damos cuenta que es una cosa como muy especial, un granito de arena, una perlita y entonces para mí más que luchar, que llevo en realidad ya mucho tiempo luchando y es como no quiero luchar sino que quiero que esto sea lo normal, quiero abrir a las personas. Justo antes hablábamos de, yo creo que es necesario que cada uno en su propia vida haga una experiencia como la del festival, pero no de montarse en un escenario, no, de vivir momentos como éste, de compartir, de sentarte a una mesa y poder estar entre una persona en silla de rueda, una persona ciega, una persona con discapacidad intelectual y esto vale para este tipo de exclusión social y cualquier tipo de exclusión social, porque en realidad la exclusión existe porque no vivimos experiencia, no compartimos espacio, no compartimos momentos y entonces como ignorancia pura, para mí la exclusión es ignorancia por un lado y luego claro si ya conoce el entorno y sigue alimentando la exclusión ya eso es como un problema donde sí que hay que luchar, pero antes de luchar o de meternos ahí con sentimientos que en realidad no son bondadosos, pues yo creo que es necesario abrir, abrir y dejar que nos vean a las personas que estamos tan metidas en la inclusión, que nos escuchen, es muy importante hablar, vivir, compartir y yo creo que esta es un poco la clave en este momento, sobre todo donde la lucha, la guerra, lo de estas sensaciones tan fuertes, yo creo que en realidad alejan más que unir. Exacto, qué bonito, sí porque realmente todos estos días también venimos hablando de qué es el término inclusión, ¿no? y quién incluye a quién y realmente todas las personas que nos acercamos a Danza Móviles nos enamoramos de este espacio y es por eso, ¿no? porque tenemos la oportunidad de compartir un espacio de una forma muy natural, o sea, no es como impostada de, no sé, estar en un taller o, no sé, o en una conferencia sino es vivir y te engancha, te engancha porque también te permite a ti mismo ser quién tú eres, ¿no? y al final son espacios bien deliciosos, ¿no? Totalmente, de hecho yo creo que también como experiencia de entrar en Danza Móviles no entender a las personas, no haber trabajado nunca con discapacidad intelectual de esa forma tan horizontal y decir, a ver, puedo tocar a esta persona, le hago daño, me hace daño, ¿no? es como ese miedo del principio que no lo hace por maldad, no lo hace, pero simplemente porque nunca lo has vivido y entonces es verdad que Danza Móviles es como un entorno muy especial donde eso se puede experimentar de una forma tan auténtica, tan pura y donde las mismas personas te están ayudando y te están diciendo, tranquila, o sea, yo soy así, tú no me vas a cambiar y yo no te voy a cambiar a ti si te apetece, convivimos, si no, pues vuelve de donde has entrado, ¿sabes? pero es como un esfuerzo a entenderlos, a que te entiendan y es compartir, convivir donde puedo vivir yo, puedes vivir tú, porque no nos obstaculamos no es una cuestión de te integro, no, te incluyo, pero te incluyo porque en realidad es el espacio que nos está incluyendo a los dos, es el entorno que luego ojalá sea la sociedad entera pero es como un espacio, un espacio-tiempo compartido al 100%, esto es como lo veo yo un espacio a salvo, que no pasa solo, no pasa solo porque hay mucho miedo, mucho odio mucho eso, como la diferencia, entonces sí, los espacios a salvo, como Danza Móviles o este tipo de festivales, pues muchas gracias Liche